con el embajador Ariel Basteiro, el representante, el presidente Alberto Fernández de Argentina, en Bolivia. Buen día, embajador. Les saludan Rubén Atawichi y Ana Rosa Guzmán. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Buen abrazo. Estamos a través de la vía telefónica hablando con el embajador Ariel Basteiro. Embajador, como ha debido escuchar y leer las noticias, el lunes se ha reunido el grupo operativo del Bioceánico, un proyecto de construcción del tren bioceánico que va a cruzar fronteras de tres países, partiendo de Puerto Santos en Brasil, conectando con Puerto Suárez en Bolivia, saliendo por Desacuadero de Bolivia hacia Perú y llegando al puerto de Hilo. Se trata de un proyecto multinacional que incluye a Paraguay. Y lo hemos convocado precisamente para que usted nos dé sus criterios en relación a la propuesta que la delegación de Brasil hizo de invitar eventualmente a este proyecto a Argentina. ¿Conoce a Argentina oficialmente de esta propuesta? A ver, el proyecto es un viejo proyecto que está en etapa de realización o por lo menos en carpeta como para poder desarrollarlo, donde originalmente la vía construida ferroviaria fundamentalmente no incluía a Bolivia en un momento en el proyecto original, no incluía a Bolivia y me parece lógico y necesario que Bolivia sea incluida en el proyecto de una red ferroviaria que una Pacífico con Atlántico y que también integre los países que están sobre la posibilidad de desarrollo de vías férreas. El neoliberalismo trabajó durante muchos años, fundamentalmente en la década del 90, para destruir los sistemas ferroviarios que había en nuestros países. De hecho, Bolivia y Argentina estaban integradas, estaban comunicadas a través del ferrocarril entre incluso las capitales, ¿no? La Paz y Buenos Aires tenían una red ferroviaria muy extensa y funcionaba muy correctamente y todo el mundo sabe que el transporte de mercancías y el comercio exterior o interior tiene costos mucho más accesibles cuando se hace a través del ferrocarril o en su defecto por vías navegables que a través de camiones, por las rutas, digamos, ¿no? Por las rutas de nuestro país. Ese proyecto yo creo que se potencia con la propuesta de sumar e integrar a Bolivia o que Bolivia integre o sea parte del circuito, comunicándose también Paraguay y Argentina con la inversión y con el proyecto generado hacia nuestro país. Yo creo que el proyecto y Argentina tiene obviamente toda la intencionalidad de sumarnos e integrarnos a una red ferroviaria que trata de unir la mayor cantidad de países posibles. No creo que sirva hacerlo cuantificado o no regional y solamente integrar a dos o tres países. Creo que en la medida que la red se amplíe hacia el sur y hacia el norte también se suma mayor capacidad de transporte de mercancías, se potencian los puertos no tan solo el puerto de Santos, no tan solo los puertos peruanos sino también puertos que están a la vera del río Paraná que también es una salida directa y concreta hacia el Atlántico. Así que esa situación seguramente va a ir avanzando en los próximos tiempos y yo creo que, vuelvo a repetir, teniendo en cuenta que nuestro país tiene hoy en día más de 15.000 kilómetros de vías férreas para unificar el sur boliviano con prácticamente toda la Argentina y el proyecto de Argentina es volver a tener los 30.000 kilómetros de vías que tenía nuestro país allá por la década, antes de la década del 90 creo que esto va a servir para una integración mucho más plana y concreta de nuestros países. Embajador, para poner un poquito más de contexto, ustedes como Argentina ya tenían un proyecto que justamente entró en Bío Oceánico con Chile que lo han estado tratando los últimos años. ¿Este proyecto es paralelo al proyecto en el que ahora está Bolivia, Paraguay, Perú, Chile y ustedes o unirían este proyecto con el nuevo? No, yo creo que ambos proyectos son incompletos, yo creo que tienen que integrarse todos los países y que haya ramales incluso que tengan salidas a uno o a otros puertos. Bolivia está proyectando un plan, una red directamente entre Brasil, Bolivia, y Perú, y me parece que las posibilidades y capacidades que tienen nuestros países para interconectarse e intercambiar comercialmente, estaría muy bien que también esté integrado Paraguay, esté integrado Uruguay o esté integrado Argentina a través de diferentes ramales. De hecho es lo que, como estaba proyectado el plan inicial, digamos, ¿no? Que no era tan solo una vía férrea que unificaba un puerto con otro, sino que había diferentes ramales que también sumaban a países y otros puertos, ya sea en el Pacífico, en el Atlántico y sobre la vidrovía Paraná-Paraguay. Ahora, embajador, considerando que una representación de Brasil ha hablado de la posibilidad de retomar la inclusión de Argentina en este proyecto, como usted dice que es un proyecto antiguo, Argentina está presta, obviamente, a sumarse a este proyecto. ¿Cómo va a consolidar esta implicación como país en este bioceánico entre Santos y el puerto de Hilo? No, hay ramales que unifican la Argentina con la red ferroviaria boliviana, con lo cual esos ramales que en algún momento dejaron de funcionar por caídas de puentes, el presupuesto argentino de este año tiene estipulado una inversión de unos 300 millones de dólares para volver a poner en funcionamiento el ramal que unificaba el Belgrano Cargas, que es el ferrocarril que llega al norte de Argentina, con la vía férrea que existe en Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, a través de la entrada por por lo que es Yacoiba. Y eso se está proyectando y yo creo que el año que viene ya estarían haciéndose las obras correspondientes. O sea que hay un proyecto de reconectar los sistemas ferroviarios argentinos y bolivianos. Al estar reconectado nuevamente ese sistema ferroviario, la integración al proyecto de Santos a Perú es muy posible o es casi natural que se ponga en funcionamiento. ¿Han recibido como Argentina una invitación del GOP, del Grupo Operativo Bioceánico para integrarse a esta iniciativa? ¿O Argentina va a buscar por su propia cuenta conocer más del proyecto, quizás reunirse con Bolivia para sumarse a este? No, eso es una tarea que no lleva adelante la embajada, sino nuestro Ministerio de Transporte, donde sí, supongo que ya están trabajando en forma conjunta, vuelvo a repetir, el proyecto original tenía otro circuito o tiene otro circuito y lo que hay que hacer es integrar este circuito que hoy surge como posibilidad de Santos y Quique y con el que estaba originalmente también proyectado que funcionaba un poco más al sur, que cruzaba parte de Brasil, Paraguay, Argentina, también terminaba en Chile. Así que hay que trabajar en la integración absoluta de todos los países y no solamente medirlo en una extensión que no integre a todos, digamos. Me parece que lo mejor es que se integre en la mayor cantidad de países posibles. Entonces hay predisposición de Argentina de sumarse a esto. Sí, sí, por supuesto. Ahora, obviamente va a generar una alternativa a las exportaciones y a las importaciones de este tren biohazánico. Usted nos explicaba que va a reconectar el ramal argentino hacia Santa Cruz, el gobierno de Alberto Fernández con este presupuesto de 300 millones de dólares. ¿Para cuándo más o menos está previsto concretar este proyecto? ¿Este año se aprobaría o tiene el proyecto y el expediente ya presentado en trámites administrativos? Yo supongo que antes del fin de año queda aprobado y a partir del año que viene se podrá llevar adelante los planes de construcción de esas vías que hoy están faltando, pero que en poco tiempo interconectarán ferroviariamente a la Argentina y a Bolivia. Ahora, obviamente, habiendo infraestructura previa, solamente con algunos ajustes que, si bien, digamos, necesitan una buena inversión, es más fácil integrarse a este proyecto, incluso ampliar este proyecto de Bolivia hacia Argentina, de Bolivia hacia otros países, o extenderlo, como usted dice, hacia países del norte, como Colombia, Venezuela o Ecuador. Sí, sí, por supuesto que la integración ferroviaria fue un viejo y un querible proyecto por parte de nuestros países que quedó trunco a partir de las políticas que buscaban condicionar el crecimiento de nuestras patrias y no tan solo frenaron los proyectos de desarrollo que había en el plano ferroviario, sino que lo destruyeron, que lo trataron de hacer desaparecer. Con mucho esfuerzo se están volviendo a reconstruir. Pero creo que lo que hay que trabajar es para un proyecto multisectorial o multimodal, como se llama en el tema del transporte, donde el ferrocarril cumpla un objetivo, cumpla una determinada acción, pero también no olvidemos las vías navegables, también en algún plano y en alguna necesidad tiene que haber rutas para que también el camión sea una alternativa posible y hasta la carga aérea como elemento también de conexión rápida para determinados productos que muchas veces necesitan del avión para poder llegar a diferentes destinos, flores, frutas rojas, normalmente se transportan en avión por esa situación y para eso también tiene que haber aeropuertos de cargas, aeropuertos internacionales en ciudades estratégicas para poder conectarlo también por esa vía. O sea que tiene que haber un plan y un proyecto general, no tan solo quedarnos en el ferrocarril o en la vía navegable o en las rutas o en el transporte aéreo, sino todo junto, multimodal, un proyecto multimodal. Embajador, entonces con todo esto que usted nos comenta que se tendría que hacer un proyecto más amplio con diferentes formas de transporte, ¿ustedes estarían participando de la reunión en noviembre o tratarían de hacer una reunión antes de esta fecha? No, yo creo que eso es un proyecto que todos los países, aquellos que trabajan en el tema transporte tienen claro que la manera de desarrollarse es de esa forma, no quedarnos tan solo en el desarrollo de un solo transporte. Yo supongo que esto empieza a manejarse a partir de esta posibilidad, de este proyecto que surge en parte entre estos tres países y tiene un tiempo de extensión que no va a ser de un día para otro, pero sí lo que hay que tener claro es que se comience a trabajar, a construir la logística necesaria para ponerlo en vigencia cuanto antes. Ahora, proyectos de estas características tampoco se hacen de un día para otro, pero tardan mucho tiempo y necesitan mucha inversión. Embajador, si me permite, en esta última parte de esta entrevista, un tema ya ajeno a lo que hemos estado conversando. Usted ha estado haciendo seguimiento al proceso en Argentina por contrabando de armas durante el gobierno de Macri hacia Bolivia durante el inicio del gobierno de Yanine Áñez. ¿Cómo avanza el juicio? ¿Cómo avanza el proceso? ¿Si nos puede ayudar a actualizarlo? Tanto en Argentina como en Bolivia hay causas abiertas por contrabando agravado en Argentina por tráfico de armas aquí en Bolivia. Están declarando testigos los responsables o oficiales u oficiales en Bolivia y en Argentina también de personal que estuvo involucrado en recibir y en enviar esas municiones. Recibirlos aquí en Bolivia hay funcionarios de Fuerza Aérea y de Policía que van a declarar en los próximos días aquí en Bolivia y también lo mismo pasa con los gendarmes que van a declarar, gendarmes y personal de Fuerza Aérea que van a declarar en Argentina en los próximos días planteando o investigando la justicia ver cómo se llevó adelante todo ese proceso irregular que terminó con la llegada de municiones a la ciudad de La Paz en pleno proceso de golpe de Estado que se llevaba adelante en Bolivia en esos días. Así que como también sabemos o reconocemos y entendemos la justicia tiene sus tiempos pero en ambos países se está trabajando de manera muy activa. Muy bien embajador le agradecemos. En tratar de llegar a la verdad digamos y de esa manera tenemos problemitas. ¿Hablar? Sí. Embajador le agradecemos su deferencia con la Razón Radio para hablar de estos temas. Un abrazo. Gracias a ustedes. Era el embajador Ariel Basteiro, él es de Argentina en Bolivia.